Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Que después de pasarte contagian con su brisa de felicidad. ¡Qué bonita está esta canción! Me gusta mucho. Movimiento original interpreta esto que se llama Natural. Y es que hoy empezamos Naturalmente con Margarita en un momento más. Traemos un súper programa. Tú sabes que los miércoles, mitad de semana, es muy refrescante escuchar a Margarita con todos sus temas de salud. Después tendrá la licenciada Rosario Guiberra Vera, que es directora de promoción y difusión de Social Push. Los temas siempre son interesantes y tienen que ver con los trabajadores independientes. Luego, por aquí voy a tener a Nicolás Alvarado, este magnífico escritor y productor. Nos trae una noticia interesante para ir al teatro. El doctor Gabriel Ochoa Maynes estará también en el programa. Estamos celebrando 10 años de Sala 1, hablando de la salud de nuestros ojos. Sala 1 cubre aquí las necesidades de nuestro país porque deberás buscar a un buen oftalmólogo. Es fundamental y en Sala 1 están los mejores. Luego, por ahí, voy a tener el gusto de platicar con Tere Díaz Cendra. Ella nos dice que hablemos del lenguaje de lo que siento. El lenguaje de lo que siento. Está buenísimo el programa. Aquí empezamos. ¿Cantamos, Lalo? Margarita Naturalmente Mi Margarita Chula, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Buenos días, buenos días a todos. Pues muy bien, aquí lista para contestar muchas preguntas que siguen llegando de ustedes. Bueno, empezamos con esta de José Luis Betancourt que nos dice, Buen día, a mi mamá le dio una trombosis en su ingle izquierda. La vamos a inyectar con anticoagulantes. ¿Qué nos puede recomendar? Para complementar de manera natural su padecimiento. Por favor, recuerden que hablamos muchas veces de que la sangre se va volviendo densa, principalmente por la mala alimentación, el consumo de grasas excesivas de productos chatarra y que los riñones y el hígado, que son los principales órganos de filtración de la sangre, no están haciendo bien su trabajo. Y entonces no filtran la sangre adecuadamente y esto es porque están saturados, no porque no quieran, no pueden a veces porque están tan saturados de desechos del metabolismo, no los hemos desintoxicado, depurado, como yo siempre les estoy comentando, que una vez al año hay que hacer una depuración hepática, una depuración renal, porque entonces van a poder hacer estos órganos mejor su trabajo de filtrar la sangre. Esto aunado a la mala alimentación, pues ahí se va haciendo la sangre densa y espesa. A veces es por sustancias químicas que se consumen en algún tipo de medicamentos, entonces hay que analizar qué es lo que la mamá de José Luis Betancourt está tomando de sustancias químicas porque puede ser efecto secundario de alguno de estos medicamentos. Y en la medicina natural, en la herbolaria, yo les voy a recomendar el ginkgo biloba, que justamente ayuda a que la sangre tenga una densidad adecuada y a la microcirculación en general, es decir, para que la sangre llegue bien a todos los capilares pequeños, a las extremidades, haya buena irrigación sanguínea y evita la formación de trombos, de coágulos. Lo mismo la hierba del sapo y el hepatónico, porque acabo de decir que hay que trabajar con el hígado, entonces serían estas tres fórmulas de herbolaria juntas, ginkgo biloba, hierba del sapo y hepatónico. Se van a tomar 20 gotas de cada una juntas en medio vaso de agua con dos cápsulas de lecitina antes de cada alimento. La lecitina, les recuerdo, tiene muchos beneficios entre ellos, que precisamente también ayuda a eliminar el exceso de grasas y colesterol de la sangre, entonces la hace más fluida, a remover los depósitos de grasa de nuestras arterias. Si la luz de las arterias tiene un buen calibre, está limpia, está libre, la sangre va a circular mejor. Y como si esto fuera poco, todavía nos ayuda la lecitina de soya a nutrir nuestro cerebro. Casi 40% del peso de nuestro cerebro es lecitina. Y en condiciones saludables, nuestro hígado debería estar generando toda la lecitina que requerimos. Pero pues esto con la edad, con las enfermedades, ya no se va dando normalmente. Y entonces por esto es muy importante tomar un complemento de lecitina de soya. Entonces estas son mis recomendaciones. Y por supuesto, señor Betancourt, la alimentación vegana, que es una alimentación que nos aporta todos los nutrimentos sin las grasas súper saturadas que tienen los productos de origen animal y que eso hace a la sangre muy espesa y que eso obstruye nuestras arterias y que eso nos lleva a infartos y embolias. Entonces no hay como la alimentación vegana. Y justamente, fíjense, acabo de ver un video tan interesante sobre lo que está sucediendo en el mundo a nivel ecológico, a nivel del calentamiento global. Y lo que sí podemos hacer con David Attenborough, este hombre maravilloso que es un ser, que la reina lo nombró un caballero porque ha hecho toda su vida un trabajo hermosísimo sobre cosas de la naturaleza. Y me llamó tanto la atención porque después de mil explicaciones que dan, fíjense bien, ¿sabe cuál es la conclusión máxima a la que llegan? Que cada uno de nosotros podemos ayudar a mejorar toda la situación ecológica desastrosa que vivimos ahora, implementando nuestra alimentación del mundo de las plantas. A eso concluyen que cada uno podemos hacer un gran aporte en este trabajo para mejorar la ecología del planeta si optamos por la alimentación basada en plantas. Yo me quedé sorprendida porque, bueno, son personalidades que vienen de vivir mil cosas, de estudiar mil cosas y que coincidan, sí, Janet, que coincidan con esto que hemos venido diciendo pues de tantísimos años y que finalmente la ciencia, la ecología, la economía y la salud lo confirman y lo respaldan. Sí, Janet, me dio muchísima emoción escuchar eso. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Sí, es una noticia muy hermosa. El documental está ahí. Ay, ahorita, ¿cómo era el nombre del documental? ¿Luego nos lo mandas? Si lo buscan, sí, luego se los mando. Pone tu página. Porque lo vean, está interesantísimo, está interesantísimo. Voy a subir el nombre, ¿ok? Por favor. Por cierto, quiero decir, ahora que Margarita mencionó lo de la alimentación, ahí hay dos libros fundamentales de Margarita y están a su lado, miren, La Salud como Camino y Nutrición Vegetariana. Esos dos libros no te pueden faltar porque ahí tienes a Margarita que te orienta en cuanto a la salud, todas las enfermedades de la A a la Z y los tratamientos naturales que ella nos brinda de una manera detallada impresionante. Y luego tenemos el libro de Nutrición Vegetariana, que es la mejor forma de alimentarnos. Las primeras páginas son una información muy clara y detallada. Ella es licenciada en Nutrición y entonces nos explica qué es la verdadera nutrición, cómo tener una alimentación deliciosa y equilibrada. Y luego vienen más de 600 recetas deliciosas. Quiero decir que esta nueva edición del libro viene con recetas, algunas las cambió completamente Margarita. Esta edición está, como decimos, corregida y aumentada, ¿verdad Margarita Lina? Definitivamente, definitivamente. Es que siempre vamos y yo voy aprendiendo más y entonces voy mejorando toda la información, actualizándola y haciéndola mejor, esa es la palabra. Y el libro más reciente de la salud como camino, pues ahí está toda la información en realidad de lo que necesitan saber para ir trabajando sus problemas de salud. Por cierto Margarita, este próximo domingo es Día del Padre y tú lanzaste una promoción muy buena. Danos un adelanto, ándale por favor. Pues justamente hoy miércoles 16 de junio empieza la promoción para festejar a papá y para que de verdad le obsequiemos cosas que le sirven para su bienestar, para su salud, para nutrirse adecuadamente. Y justamente esta promoción que empieza hoy miércoles 16 consiste en el 15% de descuento en toda la línea de Margarita naturalmente. Pero además, a partir de cierta cantidad de compra, tienen el envío gratis y tienen además de regalo un producto entre 7, entre cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 productos maravillosos como la crema de camote silvestre, que es para todas las situaciones hormonales, ginecológicas y la andropausia incluida. El sabal compuesto para la salud de la próstata, el yolosóchil para la salud del corazón, el ginkgo biloba justo que lo acabo de mencionar, la tronadora compuesta para los problemas de diabetes, el hepatónic para depurar el hígado, el cardomariano, el regenerador hepático por excelencia, la curcumina plus para que el cerebro esté funcionando bien, para que no se formen las placas beta-amiloideas que son las que nos llevan luego a desarrollar Alzheimer. Además, la curcumina es un excelente antibiótico natural anticancerígeno, combate a inflamación. Bueno, podemos dedicarle tres horas a hablar de la curcumina plus. Y la levadura de cerveza, que una y otra vez decimos que es un gran complemento alimenticio con todos los nutrimentos requeridos. Hoy empieza esta promoción y termina con el mes hasta el 30 de junio. Tan fuerte como papá. Entren a la página de esto y mucho más seguiremos hablando después de un corte comercial. Margarita Chávez. Margarita, naturalmente. Margarita, naturalmente. Traigo hierbas hasta para la garganta. Traigo que hicimos para la hinchazón. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en La Mujer Actual, porque hoy tengo la fortuna de empezar programa con Margarita como todos los miércoles. Recuerden que además los domingos está Margarita con nosotros a través de la primera cadena nacional de Grupo Fórmula por 970 de AM, simultáneamente por 103.39 de la mañana y luego a las 12 del día por Telefórmula. Y ahí están todos sus programas en YouTube, Janet Arceo y La Mujer Actual y, por supuesto, en su página margaritanaturalmente.com. Me encanta. Cada vez que entro, y lo hago como dos o tres veces a la semana, margaritanaturalmente.com, siempre hay algo interesante que ver, algo que aprender. Y siempre también voy a donde dice productos, porque Margarita nos tiene algo diferente, un uso de otro de los productos. Y, bueno, ahí ustedes se enteran de todo absolutamente lo que tiene que ver con la línea Margarita naturalmente para que pidan lo que necesiten desde la propia página o bien desde los teléfonos que les voy a decir en un ratito más. Pero esa página, a mí me encanta, es completamente interactiva, tiene todo lo que buscamos de una manera extractada, muy interesante. Y luego, por supuesto, desde ahí puedes hacer tus pedidos. Lo puedes hacer también muy fácil por teléfono, por WhatsApp, y llegamos hasta donde tú nos sigues, desde donde tú nos ves y nos escuchas. Por cierto, Margarita, yo cada vez veo más y más personas que se suman a la fuerza de ventas de Margarita naturalmente. ¡Me encanta! Así es, Janet, es que es una gran oportunidad, porque fíjese, cuando usted se une a nuestro equipo de ventas, en primer lugar, ya siempre obtiene un muy buen descuento, no tiene que esperar a las promociones, usted siempre estará en promoción. Los productos funcionan, entonces las respaldan. Cuando usted los recomienda, a quien lo adquiere le va a ir bien, se va a sentir bien, se los va a recomendar a otros seres queridos, a otros amigos, y el negocio va creciendo casi como, una bolita de nieve sin sentirlo, sin tanto esfuerzo de su parte, y es ganar, ganar en economía, lo que es muy importante, en bienestar, en salud, así que es ganar en todos los sentidos. Pida informes. Empiece ya hoy su negocio desde casa, vaya a su propio ritmo, le va a ir muy bien, como le está yendo a mucha gente que ya se ha sumado con Margarita para promover sus productos, y de veras, créame, como todos son tan efectivos, cuando no te piden uno, te piden otro, a veces te piden cinco, a veces te piden seis, es que son para toda la familia. Y recuerda, para todos los que tomamos agua, bueno, todos tomamos agua, pero prefiere agua alcalina, agua alcalina con el sello de Margarita Chávez, es el agua Jim Water que está a la venta en todos lados, especialmente 7-Eleven, Sears, Martí, los puntos de venta Margarita Naturalmente, hay presentación de un litro, hay presentación de 600 mililitros, llévala para todos lados, recuerda los teléfonos de Margarita Naturalmente, 800-831-1425, repito, 800-831-1425, desde la Ciudad de México, 55-55-14-17-85, 55-55-14-17-85, y 55-55-25-87-41, 55-55-25-87-41, y Margarita pone a la disposición de todos este WhatsApp, 777-142-9984, 777-142-9984, funciona todos los días de la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, despeja dudas, haz comentarios, solicita productos, así que, también te hacemos una invitación para que nos acompañes en los Centros Naturistas Margarita Naturalmente, uno está en el norte de la ciudad, Avenida Politécnico Nacional, 1821, en frente de Sears de Plaza Linda Vista, Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Linda Vista, Teléfono, 55-91-30-6247, 55-91-30-6247, Centro Naturista Margarita Naturalmente, en la Colonia Roma, Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes, Parada del Metrobús, Álvaro Obregón, Teléfono, 55-52-08-3378, 55-52-08-3378, Estos dos centros, tanto el de Politécnico como el de la Colonia Roma, abren de lunes a domingo, ¿verdad, Margarita? Horario amplio. Así es, Janet, así es, todos los días estamos a sus órdenes. Y en el de Cerro de Juvencia 114, abren de lunes a sábado, en la Colonia Campestre, Churbusco, Cerro de Juvencia 114, entre Taxqueña y Canal de Miramontes, Teléfono, 55-55-11-6499, 55-55-11-6499, y yo les pido que marquen para hacer citas. Vamos ahí a nuestras consultas de herbolaria y nutrición, a la acupuntura, constelaciones familiares, los masajes. Hay una variedad de masajes deliciosos. Solamente nos tocan los expertos con toda la higiene, con todo el cuidado. Hay también faciales, corporales. Y la reina de las terapias, Margarita, la hidroterapia de colon. Tan importante porque tener un colon limpio es donde se fragua la salud. En un colon sucio, lleno de desechos acumulados, a veces de toda una vida, ahí espere que se van a generar todo tipo de enfermedades. Y luego no las asociamos lo que nos está sucediendo con una sangre de mala calidad, con mala irrigación sanguínea, con dolores de cabeza, con malas digestiones. Pues empezamos siempre por limpiar el colon. Es el laboratorio, es la cocina de nuestro cuerpo, es donde hay que tenerlo limpio. Una vez que se eliminan todos esos desechos, entonces se toma la kombucha probióticos para generar un nuevo microbioma, un microbioma saludable. Y de ahí avanzamos hacia la salud. Ya cada quien trabajando sus principales problemas. Haga cita para la hidroterapia de colon. Se lo recomiendo muchísimo. Claro, yo también. Bien, y recuerden que en Guadalajara, Margarita, está en... Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza, y teléfono 33 36 14 29 12. Bien, Margarita, chula, seguimos. Fai Lizondo dice, ¿qué recomiendas para la cistitis? Miren, baño de asiento puede ser en agua tibia o en agua fría. Cada uno, la persona que tenga cistitis, vea cuál es el que le cae mejor. Ambos pueden ser de beneficio, pero cada individuo aquí va a reaccionar mejor. Durante 10, 15 minutos, si está muy fuerte el caso, pues mañana y tarde. La hoja santa es de las máximas plantas medicinales para corregir los problemas de cistitis. Una o dos hojas en un litro de agua. Pone a hervir el litro de agua. Cuando ya está hirviendo, apaga y pone ahí las dos hojas santas, tapa y deja reposar unos 15, 20 minutos y después ya ese tecito se lo toma durante el día. Es increíble cómo funciona la hoja santa para combatir la cistitis. Y las fórmulas de arándano compuesto, porque tiene las plantitas necesarias para los problemas del sistema urinario, más la equinacea, porque la cistitis pues tiene que ver con algún tipo de infección urinaria. Entonces, arándano más cistitis, más cistitis. Esa no. Arándano más equinacea, arándano más equinacea, 20 gotitas de cada una, juntas en medio vaso de agua, tres veces al día, ¿de acuerdo? Y hágase un licuadote de un litro de agua con una rebanada de piña y una o dos varas de apio. Si le pone un poquito de perejil, todavía mejor. Lo licua muy bien y se lo toma como agua de uso. Y todo esto va a ser un gran beneficio. Luego, Eloisa Escobar Monroy dice, ¿qué me puedes recomendar para desinflamar el nervio del carpo? No quiero que me operen. Mira, se toma todo lo que se toma cuando hay problemas artríticos o reumáticos. Vas a tomarte el arpagofito, 20 gotas en agua antes de cada alimento, tres veces al día. Las hierbas suecas con dos tabletas de Arplus después de cada alimento y te tomas la vitamina C y la curcumina con cada comida, dos cápsulas de cada uno, vitamina super C natural y curcumina, dos cápsulas con cada comida. Todo esto ayuda a combatir inflamación, dolor y verás que sales del problema. Localmente, ahí donde te duele, aplícate el aceite malabar y te envuelves con una vendita para guardar el calor y verás que vas a salir de ese problema. Luego, Alicia Bustamante dice, ¿qué recomiendas para la incontinencia urinaria? Tengo 39 años, estás muy joven, Alicia, para tener incontinencia. Mira, te recomiendo el hipericum. Es una fórmula que se utiliza para eso. Tómalo junto con el arándano porque como sea el arándano compuesto está relacionado con todos los problemas de vías urinares. Entonces, arándano y el hipericum, 20 gotitas de cada una, juntas en medio vaso de agua antes de cada alimento. Yo te recomiendo, Alicia, cheques que si está tu vientre muy inflamado, si tienes obesidad, esto puede ser una causa de la incontinencia. Miren, un vientre muy inflamado está presionando todos los órganos, incluidos los riñones, el estómago, la vejiga, el útero, por supuesto, y entonces sufren de este tipo de problemas y a veces uno ni siquiera se imagina que esto tenga relación con la incontinencia. Recuerden que el cuerpo es una unidad y cuando tenemos un problema hay que irnos a la raíz buscando todas las posibles causas porque siempre los problemas de salud son multifactoriales. Rara vez es una cosa nada más independiente de otra. Prácticamente yo diría que nunca. Siempre están nuestros problemas relacionados. Y esto rápidamente conecto esta pregunta que fue de Alicia Bustamante con Lucía Ortiz que ya nos dice, tengo 51 años y peso 74 kilos, tengo incontinencia también o la ovejiga caída, pero si brinco se me sale la orina o si cargo algo. Bueno, yo le diría que no brinque para empezar, para no lastimarse, pero 74 kilos sí está con sobrepeso y es justamente parte de lo que acabo de mencionar. Entonces son las mismas recomendaciones que le acabo de decir. Alicia, fíjate que una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas consecutivas todas están relacionadas con problemas urinarios. ¿Y por qué? Porque nuestros riñones están sufriendo, porque tenemos una alimentación con muchas cosas químicas, con muchos productos chatarra. Tienen que considerar eso. No se va a llegar a la salud si no hacen los cambios requeridos y entonces sí, pues ya los riñones se depuran, hacen bien su trabajo, el intestino se desinflama, la salud se recupera. Seguiremos la próxima. Aquí el domingo Margarita Naturalmente. Hasta entonces Margarita, un beso. Gracias. Un beso, mucha salud para todos. Continuamos. Margarita Naturalmente. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros. 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70. Aquí veo que hoy es Día de las Tortugas Marinas. También es Día Internacional del Niño Africano. Y hoy es Día Internacional de las Remesas Familiares. Este día está orientado a reconocer la importante contribución financiera que hacen los más de 200 millones de trabajadores migrantes al bienestar de sus 800 millones de familias que residen en sus lugares de origen. Y cómo esa contribución sirve para crear un futuro de esperanza para sus hijos y sus hijas. Con este Día de las Naciones Unidas quiere lograr una mayor conciencia sobre el impacto que estas contribuciones tienen en millones de hogares, así como en sus comunidades, países y regiones. Y precisamente tomo este Día Internacional de las Remesas Familiares porque entiendo que muchos de los hijos, los nietos, el marido, el sobrino, el tío, se tuvieron que ir a trabajar a los Estados Unidos no verdaderamente por gusto, sino por una necesidad. Y desde allá muchos son trabajadores independientes y para ellos va el mensaje, no solamente para quienes lo hacen en otro país, sino quienes vivimos aquí en México. Ser mexicanos y trabajadores independientes, los siguientes minutos de este programa La Mujer Actual están dedicados a ustedes. ¿Por qué? Porque podemos promocionar nuestros productos y servicios perteneciendo a esta red que se llama Social Push, pero además podemos tener seguridad social amplia, como si estuviéramos en la nómina de una empresa. Y es que esa, nuestra empresa, merece tener a su empleado, o sea yo, de la mejor manera. Hoy Rosario Guiberra Vera, mi querida amiga, la licenciada Rosario Guiberra Vera, directora de Promoción y Difusión de Social Push, está con nosotros para hablarnos precisamente del trabajo de esta organización. ¿Cómo estás, Rosario? Bienvenida al programa. Adelante, por favor. Hola, Janet. ¿Cómo están? Todos muy bien. Buenos días. Espero que todos estén igual, ya vacunándonos todos poquito a poco, cada semana y poquito a poco vamos más y más recibiendo vacunas. Encantada de estar con ustedes, y como tú bien mencionas, trabajando para todos aquellos que son trabajadores independientes, valga la redundancia, que hemos tomado la decisión en algún momento de empezar un negocio propio, y para ellos surge Social Push, surge con la intención de poder brindar asesoría, la posibilidad de promover entre nosotros los servicios que cada uno de nosotros ofrece, y con ello tenemos nosotros la obligación de dar de alta en el régimen obligatorio del Seguro Social a todos aquellos que son trabajadores independientes. ¿Y qué nos ofrece el Seguro Social en el régimen obligatorio? Se preguntarán algunos. Bien, pues es servicio médico, hospitalización, medicamentos, guarderías. Para nosotros, para nuestros dependientes económicos, la posibilidad de en algún momento, una vez que hemos recuperado, en los casos que sea así, esa vigencia, esa conservación de derechos, tenemos la posibilidad de poder ejercer una pensión, por ejemplo, una pensión por vejez, una pensión por cesantía. Es por ello que es tan importante la labor que nosotros realizamos en pro de todas aquellas personas que en algún momento dijeron, se acabó, seré yo mi propio patrón, empezaré mi propia empresa, mi propio negocio, y de aquí en adelante soy mi propio jefe. ¿Cómo afiliarnos a Social Push? ¿Es complicado? Yo ya decía que necesitamos los principales requisitos, ser mexicanos y trabajadores independientes. ¿No importa la edad? No importa la edad, Janet, siempre y cuando seamos trabajadores independientes, es abierto para todos. El requisito, como tú mencionas, es ser trabajador independiente, ser yo mi propio patrón. Eso es lo único que necesitamos. Ahora bien, si en algún momento ya cumplo con esos requisitos, ¿qué más debo hacer? Bueno, llamar, porque es importante que platiquemos con ustedes, que sepamos cuál es su historia, cuáles son sus labores, su producto, su servicio, cómo podemos ayudarlos, esa asesoría, esas pláticas, además ya las vamos a retomar, porque es importante que la gente vaya conociendo más, que lo vayamos apoyando en cómo mejorar su capacidad de producción, cómo mejorar sus servicios, este tipo de situaciones que son absolutamente gratuitas dentro del social. Y llevar documentación, documentación básica, elegir, por supuesto, el importe con el que van a cotizar al seguro social, y ya de ahí nos arrancamos, empezamos. Y les doy un tip, cuando hagan la cita, digan que son radioescuchas de este programa La Mujer Actual, porque esa primera reunión virtual o de manera presencial, ustedes diciendo que son radioescuchas del programa La Mujer Actual y en esa primera cita sueltan todas sus dudas, todas sus preocupaciones y que no le entiendo por aquí, no le entiendo por allá. Esa primera cita no tiene costo para mis radioescuchas de La Mujer Actual, así que llamen ahora mismo a las oficinas generales de Social Push, 5524-873493. Repito, 5524-873493. Otro número, 5524-873494. 5524-873494. Y un número más de las oficinas generales de Social Push, 556830190. 556830190. En la sucursal sur, que está aquí en la Colonia del Valle, en la calle de Amores, 1618, el teléfono es 5575-928603. 5575-928603. Siempre llamen antes y hagan cita. La página en internet es socialpush1.com. La palabra social, luego push, que se escribe P de Pedro, U de Uva, S de Samuel H. de Higo. Socialpush1.com. A ver, mi querida Rosario, tengo pregunta para ti. ¿A partir de qué fecha se paga la pensión? Me han preguntado algunos radioescuchas. Eso es muy interesante y es muy importante, fíjate. Cuando nosotros hacemos nuestro trámite de pensión, pensamos, bueno, ya nos dan la resolución y dice, te toca tanto. Esto es lo que vas a recibir como pensión mensual. pero nuestro primer pago es sumamente importante porque es el que trae retroactivos. Retroactivo a partir de qué fecha? De la fecha de tu baja laboral. ¿Sí me explico? Eso es sumamente importante, pero hay que hablar con fundamento legal en mano. Yo siempre les digo, no me crean, váyanse a la ley, busquen, investiguen. Si yo estoy equivocada, háganmelo saber. Y aprendemos juntos, corregimos. Pero si no, ustedes van a tener la certeza de que todo es correcto. Artículo 141, ley 1973, que es a la que pertenecemos la generación de transición o a la que nos podemos apegar, es el que establece ese punto. La pensión será pagada a partir del momento de la baja laboral. Laboral. ¿Ok? Perfecto. Y todos esos trámites, lo más lindo de al estar con Social Push es que ellos nos van guiando en qué momento se va dando, qué paso. Primero, te vas a dar cuenta que revisan todos tus papeles y eso es importantísimo porque dice un ay, pues yo los he leído un montón de veces, pues sí, pero como yo no soy especialista en seguridad social, a veces falta ahí la homoclave, a veces falta ahí que mi apellido no está bien escrito, alguna cuestión, ellos revisan a detalle y siempre, de preferencia, por lo menos cinco años antes de que ya nos vayamos a pensionar, amiga mía, para poder ir viendo todos esos detalles y también ver si podemos mejorar nuestra pensión, si podemos hacer, digamos, esto que yo le llamo inversión, ponerle un poquito más de dinero mensualmente, a lo mejor si podemos toparnos para entonces tener una mejor pensión cuando ya nos toque ese momento que bueno, a todos nos corresponde mi querida amiga Rosario Guiberra Vera, en el momento del retiro recibir eso porque tú lo fuiste ahorrando, nadie te lo regala. Es correcto, son tus derechos que has venido generando a lo largo de tu vida laboral, a lo mejor se interrumpió una vez, a lo mejor se interrumpieron esas aportaciones dos, tres veces, eso es lo de menos, al final los requisitos son que tú tengas 60 años o más y a partir de que tú cumples ese requisito tú ya eres susceptible de recibir una pensión y más aún si ya tienes 500 semanas mínimo, el mínimo es sumamente importante, este juego de palabras en la ley es importante porque es mínimo del verbo si son 10 años tomámoslo así, tomémoslo así, perdón, entonces serían 520 semanas mínimo cotizadas para poder tener derecho a una pensión, por eso marca la ley mínimo y así lo dice, 500 semanas mínimo y estar en conservación de derechos y terminamos con el artículo 141 que nos establece que a partir del momento de mi baja laboral será pagada la pensión bien, recuerden los teléfonos de Social Push 5524-873493 5524-873494 556830 0190 y en la sucursal sur 5575928603 tú no eres cualquier persona entonces no te dejes guiar por cualquier persona que te dice que sabe de seguridad social ve con gente certificada todos en Social Push son asesores certificados en seguridad social por eso te los recomiendo gracias Rosario hasta la próxima un abrazo un placer que estés muy bien hasta luego vámonos vámonos al corte regresamos a la mujer actual en la mujer actual nos interesa tu bienestar y el de tu familia consulta a nuestra gran familia de especialistas 5551-663405 y 800-800-1470 y 800-800-1470 te llevaré conmigo si me lo pidiera ay que alegría me da recibir en este programa a la mujer actual a uno de los hombres que más admiro como amigo es encantador es un hombre preparado magnífico escritor productor periodista mi amigo Nicolás Alvarado anda por aquí en la mujer actual mi Nico precioso te abrazo fuerte ¿cómo estás? igual yo a ti querida Janet pues muy honrado con esa inmerecida bienvenida has de conocer pocos hombres y yo soy el depositario de tan nobles sentimientos muchas gracias querida Janet y muchas gracias como siempre por abrirme tu espacio ay Nico vámonos al teatro cuéntame ya alguna vez viniste al programa a hablar de la fundamentalista pero ahora después de la pandemia cuéntame ¿qué ha pasado? pues estamos de regreso fíjate que exactamente tú muy generosamente el año pasado me invitaste a hablar de esta obra de teatro sobre los fundamentalismos los fundamentalismos religiosos pero también políticos también de la agenda de género con Aurora Cano y Luis de Tavira dirigida por Ignacio García un texto finlandés y fíjate que justamente por compromisos de Luis de Tavira que es una leyenda del teatro y se dedica mucho más a dirigir que a actuar pues íbamos a partir la temporada en dos entonces yo te dije ah pues vamos a estar unas semanitas y luego vamos a descansar y luego regresamos y lo que pasa es que el descanso nos lo echamos de 15 meses querida Janet tuvo largo la cosa así pues este como muchas producciones teatrales es decir el regreso al teatro ha sido pues muy a trancas y barrancas lo cual ha puesto en crisis a una industria de manera muy importante porque este seguramente tu público lo sabe pero no lo tiene claro pues el teatro no nomás son los actores el teatro son tramoyistas maquillistas iluminadores escenógrafos coreógrafos paquilleros administradores es decir pues es toda una industria que se vio muy afectada durante la pandemia por fortuna nosotros Teatro de Babel la compañía que yo dirijo junto con Aurora Cano no tuvimos que despedir a nadie pero pues fue como París hubo que inventar muchas cosas nosotros hemos un festival de dramaturgia contemporánea que se llama Drama Fest pues lo hicimos Drama Zoom es decir así como tú aprendiste a hacer radio por Zoom nosotros aprendimos a hacer teatro por Zoom pero bueno afortunadamente ya hay mejores condiciones sanitarias para regresar con esta obra en un contexto de hiper sana distancia te cuento vamos al teatro Julio Castillo el viejo teatro del bosque que ahora ha recuperado su nombre teatro del bosque que le caben 600 personas pero nada más vamos a meter 150 si nos llega la 151 pues la devolvemos a su casa y le decimos que venga otro día justamente para que pueda haber una distancia considerable entre butacas por supuesto habrá toma de temperatura gel antibacterial uso de cubrebocas obligatorio es decir cómo puede hacerse el teatro ahora por supuesto tanto Luis como Aurora son solo dos actores en esta puesta en escena están vacunadísimos se hacen pruebas PCR periódicas es decir pues cómo se tiene que hacer un regreso al teatro para una obra que es pertinente para estos tiempos yo te contaba más que nada sí yo te contaba en aquella ocasión que pues el texto lo conocíamos hace mucho tiempo ahí lo teníamos con muchas ganas de montarlo pero de pronto que viene el Me Too y de pronto que vienen los escándalos de la luz del mundo y de Nexium y de pronto la obra se vuelve muy relevante porque habla digamos de una relación entre un pastor protestante la obra transcurre en Finlandia no el protestantismo es la religión dominante que tiene un coqueteo escarceo que pudo haber sido algo o no con una discípula cuando son jóvenes y que ella puede haber vivido mal o no pero todo está digamos como entre esa fronterita y ella regresa muchos años después a quererlo convertir a una secta religiosa de estos tipos la luz del mundo a una de estas nuevas religiones muy fundamentalistas ella es una fundamentalista pero él también es un crítico muy feroz desde la razón desde el mundo intelectual de la religión y pues se trata de empezar a ver quién es más fundamentalista en qué términos es decir es una obra que pone pues digamos el acento en cuestionar las certezas como algo que luego nos lleva a actuar mal y de verdad es algo que en este momento vale mucho la pena vaya es ese teatro que te lleva a pensar que te lleva a reaccionar en muchos momentos empieza en la temporada precisamente mañana mañana jueves van a estar jueves jueves y viernes una función a las 8 de la noche los sábados una función a las 7 de la noche y los domingos una función a las 6 de la tarde ¿hay alguna manera de sacar los boletos antes mediante algún sistema o ahí en la taquilla ¿qué nos recomiendas Nicolás Alvarado? pues el sistema de toda la vida que utiliza la mayoría de los teatros en México el Ticketmaster el Ticketmaster al 325-9000 el INBA tiene el Julio Castillo tiene convenio con Ticketmaster hace mucho tiempo ahí pueden comprar sus boletos o también en las taquillas del Centro Cultural del Bosque ahí mismo se pueden comprar pero pues digo lo más cómodo francamente es hacerlo a través de Ticketmaster porque si aseguras aseguras que tienes lugar perdón que te interrumpas entonces yo sí me iría por el sistema Ticketmaster y ya llegas con tu boleto directo unos minutos antes de la función y ya porque ¿qué tal? estoy segura que van a tener mucho éxito en esta temporada y espero que la gente vaya con buen tiempo si es que va a comprar los boletos ahí directamente recuerden en el teatro que se llamaba Julio Castillo y ahora se llama otra vez Teatro del Bosque ahora ya es un remix ahora ya es el Teatro del Bosque Julio Castillo ya tiene todos los nombres completos pero bueno ahí enfrente del Campo Marte en donde se vacunan los que viven Miguel Hidalgo ahí al lado del Lunario ahí está el Teatro del Bosque perfecto no se la pierdan por favor es una invitación muy linda que nos hace Nicolás Alvarado que hace una y mil cosas también esta invitación para ir a ver La Fundamentalista muy bien dirigida por Ignacio García repetimos que eso hay que hay que decirlo la dirección a veces se habla mucho de los actores pero hay que hablar de quienes dirigen y quedó la obra preciosa yo la vi en la temporada anterior y te voy a decir es director español con texto finlandés con autores mexicanos y eso también le imprime digamos lecturas inesperadas a la obra vale la pena echarle un ojo mi querido Nicolás bueno ya ya platicaremos estás escribiendo ahora o qué cuéntame algo brevemente déjame picada pues estoy escribiendo como siempre mi columna de cultura en Milenio mi columna de política en etcétera y ahí pensando otras travesuras que hacer que ya te contaré cuando no nos queden 20 segundos como nos están quedando porque esta hora es malvada y nos va a cortar te espero pronto esta es tu casa te quiero mucho Nicolás Alvarado nos vemos en el teatro un beso un besote gracias muchas gracias sigan con nosotros en la mujer actual damos vuelta a la página te quiero hacer como mi papá yo no sabía para hacerle a mi papá en la mujer actual admiramos a papá muchas felicidades hola Yanet ¿cómo estás? amigos de la mujer actual los saludo Adrián Gutiérrez Avila en este mes del padre y para mí que ser padre es lo más grande que me ha pasado en esta vida soy padre de tres hijos y yo sabía sobre todas las cosas que quería ser papá no sabía si me iba a casar y yo hubiera podido cuidar a mis hijos sin una pareja bueno estoy casado y todos mis hijos los tuve dentro del matrimonio pero yo hubiera podido crearlos solos yo los hubiera podido así como existen las madres solteras yo hubiera podido ser un padre soltero me encanta la experiencia de ser padre fui papá a los 24 años fui papá muy joven y mucha gente dice que me he perdido en muchas cosas y yo creo que no gané o disfruté las cosas o las mejores cosas que he tenido en esta vida yo no digo que soy el mejor amigo de mis hijos ¿por qué? pues porque soy su papá y papá significa crearlos desarrollarlos ver que crezcan como gente de bien dándole los valores y las creencias que yo tengo y ayudándolos a que ellos se conviertan en adultos funcionales hoy mi hijo mayor André acaba de terminar la preparatoria y va a comenzar la universidad mi hijo Luca está en la preparatoria y después vino Marcel que es el más pequeño tiene 7 años a cada uno lo disfruté de manera diferente a los dos mayores con mucha energía porque era un veinteañero un papá joven y tenía toda la energía del mundo para jugar con ellos para estar con ellos a Marcel lo tuve a mis 35 años ya era más maduro a mis primeros hijos los quería ver crecer rápido porque todo era nuevo quería que hicieran cosas nuevas que experimentaran cosas nuevas hoy me hubiera gustado más tener esa pausa para disfrutarlos como disfruté a mi tercer hijo que no lo quiero ver crecer y que de todos modos crece muy rápido creo que la paternidad a cualquier edad es buena y yo soy un orgulloso padre de tres hijos y les deseo feliz día del padre a todos los papás que me están escuchando papás solteros papás casados papás divorciados les mando un abrazo y por favor cuiden a sus hijos yo quiero ser como mi papá muchas gracias Adrián Gutiérrez Ávila me encanta tu testimonio y la sección que nos regalaste el sábado pasado hablando justamente de este tema y de tu libro padre divorciado siempre es algo que recomiendo porque eres tú eres una experiencia de vida muy bien gracias por estar con nosotros dando tu testimonio y ahora vámonos a lo que sigue la lo damos vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia me gusta mucho cuando tengo el privilegio de platicar con los médicos y con toda la gente que forma este equipazo de sala uno que está cumpliendo 10 años exitosísimos para mí un gusto tener nuevamente al doctor Gabriel Ochoa Maínez cirujano oftalmólogo especializado en la prevención y el tratamiento médico quirúrgico de las afecciones de retina y vítreo en pacientes de todas las edades doctor ¿cómo está? muy muy buenos días Janet muy buenos días gusto en saludarla gusto en saludar al auditorio lo mismo de verdad que bueno que vamos a retomar el tema de retinopatía diabética porque mucha gente nos ha pedido seguir con esto que afecta mucho la vista de varios de mis radioescuchas y queremos tener por supuesto los comentarios del doctor Ochoa Maínez hoy por primera vez en la mujer actual tengo el gusto de recibir al ingeniero Carlos Orellana cofundador y CEO de Sala 1 Clínicas Ophthalmológicas ¿qué tal ingeniero? ¿cómo está? hola buenos días muy bien gracias por la invitación pues yo feliz porque si hay celebración hay que decirlo por todo oro alto son 10 años de Sala 1 que es un lugar que nos acoge a todos con todas las opciones que ustedes nos ofrecen en diferentes lugares para ir a cuidar nuestros ojos pues este Carlos ¿quién mejor que nos hablamos de tú o de usted? yo lo dejo ahí en la mesa no, de tú por favor venga a ver Carlos desde que surgió la idea de Sala 1 y que es de verdad un éxito ¿no? como servicio sí estamos cumpliendo 10 años este año y pues a lo largo de este periodo hemos logrado pues atender a un número importante de personas llevamos atendidas a más de medio millón de personas alrededor del país y pues eso lo que más nos mueve es no solo ayudarles a recuperar la vista sino también con eso a recuperar su confianza y poder regresar a hacer las cosas que más disfrutan a poder trabajar y todo lo que lo que ver bien nos permite hacer Claro 10 años para mí de verdad un gusto enorme que Sala 1 se haya integrado a nuestra gran familia de especialistas y para quienes no sepan ¿cómo nació Sala 1 Carlos? Pues Sala 1 empezó como un proyecto entre mi cofundador Javier O'Puizen y yo y lo fundamos con la idea de por un lado crear una empresa que pudiera ser exitosa y que pudiera crecer de forma sostenible pero al mismo tiempo que tuviera un impacto importante en nuestra sociedad entonces pues hace 15 años nació la idea explorando modelos que logran atender los retos de oftalmología alrededor del mundo y nos dimos cuenta que en México la ceguera representa la segunda causa de discapacidad en el país aunque muchas personas no lo saben y también nos llamó la atención que en el 80% de los casos se trata de pues de situaciones que se podrían haber ya se ha evitado o que incluso se podrían revertir entonces el impacto profundo que tiene no ver bien en una persona en muchos casos en la mayoría de los casos es innecesario entonces por eso nos dimos a la tarea de fundar sala 1 que desde entonces nos dedicamos a ofrecer servicios de salud visual de forma integral a precios accesibles con el propósito de dar a todos los mexicanos la posibilidad de ver bien y con eso pues transformar su vida y recuperar su confianza pero además Carlos el reto reunir a muy buenos oftalmólogos escoger entre los buenos los mejores para que haya ese servicio para los ojos de toda la familia exacto creo que ese sin duda ha sido una de las claves del éxito de sala 1 es que desde desde el principio logramos pues sumar al equipo a médicos oftalmólogos certificados profesionales y sobre todo comprometidos con la salud de México comprometidos con hacer una diferencia en nuestro país en la salud de las personas y pues sin duda esto ha sido una parte clave y nosotros lo que hemos logrado es hacer un equipo multidisciplinario que permite que los médicos pues hagan lo que mejor saben hacer atendiendo a las personas de una forma más accesible pues yo quiero hoy felicitarlos y por eso me alegra que estés ingeniero con nosotros y que celebremos juntos estos 10 años porque vamos para mucho más digamos que son los primeros 10 años de sala 1 y tenemos promociones para el público sabes que desde que están viniendo aquí al programa el público espera este momento para aparte de escuchar al doctor que nos explica muy bien las diferentes situaciones oftalmológicas saber qué promoción tenemos y ahora por aniversario me imagino que habrá algo muy especial para mi público de la mujer actual te lo dejo a tu criterio Carlos quieres decirlo de una vez o lo decimos al ratito claro pues lo vamos a decir de una vez y lo vamos a repetir más adelante si gusta venga de qué se trata por motivo de los 10 años que cumplimos de sala 1 estamos ofreciendo para todos los adultos mayores de 50 años estamos ofreciendo la consulta dos por uno o sea dos consultas por el precio de uno durante todo el mes de junio para poder acceder a esta consulta solo tienen que hacer una cita con nosotros ya sea a través de nuestra página web que es sala1.com.mx o a través de facebook sala1.mx o cualquiera de nuestras redes sociales también nos pueden llamar por teléfono al 55 41 73 69 69 eso es repito 55 41 63 69 69 las personas adultas dijiste después de cuántos años a partir de los 50 años pueden venir dos personas a atenderse a recibir una consulta de oftalmología de forma integral por el precio de una consulta eso está muy bueno aprovechen la promoción que está lanzando hoy el ingeniero Carlos Orellana va a funcionar hasta que termine el mes de junio tenemos una quincena exactamente para que ustedes vayan a sala1 ¿cuántas sucursales Carlos? actualmente tenemos 20 sucursales alrededor de la ciudad y del estado de México todas cuentan con oftalmólogos certificados con óptica con farmacia con todo lo que necesitan para darles un servicio de oftalmología de forma integral para asegurar el cuidado de su salud por eso ustedes llaman al 55 41 63 69 69 y ahí los canalizan a la sucursal que les quede más cerca de sala 1 pues ahora Carlos vamos a quedarnos a escuchar con mucha atención el mensaje que nos trae el doctor Gabriel Ochoa Maínez querido amigo nuestro y ya del público ya mucha gente espera este momento de entrar al tema porque la retinopatía diabética doctor es algo todas las veces que podamos hablar de este tema será siempre importante y muy bueno quiere usted decirnos a qué se refiere cuando decimos ese término en salud bueno la retinopatía diabética es el nombre particular es la patología específica de la retina consecuencia de la diabetes mellitus la diabetes mellitus como sabemos pues es una enfermedad endémica en nuestro país con muchos factores de riesgo los mexicanos somos propensos a la diabetes y un diabético consecuentemente a padecer este tipo de padecimientos la diabetes tiene órganos blancos que es el riñón los miembros inferiores y el ojo entonces dentro del ojo vamos el ojo puede tener tanto catarata como glaucoma como retinopatía diabética en este caso refiriéndonos en específico a la retinopatía diabética la definición tal cual es una microangiopatía vascular de la red vascular retiniana consecuencia de alteraciones metabólicas y bioquímicas esto lo que ocasiona es un aumento de la permeabilidad de la posibilidad de que la sangre salga del agua que produce salida de elementos formes de la sangre consecuentemente esto produce cierres en los capilares retinianos dicho de otra manera más sencilla el exceso de azúcar en la sangre produce daño en la parte interna de los vasos y en consecuencia va a haber salida inicialmente de agua pero tiene un efecto secundario que es la formación de nuevos vasos y entonces esto es lo que nos va a dar las diferentes etapas de la retinopatía diabética que principalmente se divide en una etapa no proliferativa y una proliferativa ahí nos quedamos doctor nos tenemos que ir al corte comercial regresamos con más del tema sala 1 en su décimo aniversario celebrando aquí en el programa la mujer actual con muy buenas promociones para revisar nuestros ojos recuerden eres mayor de 50 años dos consultas por uno si llamas ahora mismo al 5541-636-969 sala 1 en la mujer actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud consulta a nuestros especialistas 5551-66-3405 y 800-800-1470 muchas gracias a María de Lourdes Hernández Gómez a Marisa Dávalos a Vivi Almaraz gracias por sus mensajes Normita y Lucero a la Laura Reyes Flores y en Hernández Alex Hernández Alejandra Espinosa muchas gracias y luego acá Blanca Martel Pat Ramgo dice felicidades a la 1 que sean muchos años más con éxito y la gran calidad en su servicio mi esposo tiene pendiente su cirugía de catarata qué bonito que haya estos testimonios de personas que van a sala 1 y reciben sus bondades sí porque es una atención integral en sala 1 por eso es que para mí es un privilegio pues que estén aquí siendo parte de este programa La Mujer Actual estamos hoy con el doctor Gabriel Ochoa Maynes hablando de retinopatía diabética ya nos explicó en qué consiste el padecimiento y la pregunta que hacemos siempre respecto al tema es si hay alguna edad en la que se presente predominantemente este problema de salud doctor no más que haber una edad una edad cronológica del ser humano lo que es importante es el tiempo de diagnóstico y de evolución que no siempre es el mismo muchas veces el paciente se diagnostica tardemente entonces lo importante es el tiempo de evolución del padecimiento para un diabético tipo 1 las lesiones en la retina pueden empezar a partir de los 5 años para un diabético tipo 2 que son los más frecuentes a partir de los 10 años obviamente esto tiene mucho que ver con el control metabólico del paciente doctor cuál es el tratamiento que actualmente se ofrece porque bueno la ciencia ha avanzado impresionantemente y ya lo hemos hablado en sala 1 están a la vanguardia en cuanto a tratamientos lo mismo que se puede ofrecer en otras partes del mundo lo tenemos en México gracias a los buenos médicos pero además los aparatos todo lo que hay para ofrecerle a un paciente ¿hay varios tratamientos o es uno principalmente? sí, claro el tratamiento va muy de la mano con la etapa de la retinopatía diabética la retinopatía diabética tiene dos etapas principales que es la no proliferativa y la proliferativa ¿proliferativa de qué? de nuevos vasos los nuevos vasos no son buenos en la retina entonces las primeras etapas de la retinopatía diabética no proliferativa lo cual el médico oftalmólogo puede diagnosticar con una observación clínica esas básicamente ameritan observación cuando ya se avanza una etapa no proliferativa severa posiblemente ahí hay estudios de diagnóstico como una floreantiografía lo cual nos puede mostrar las áreas de isquemia de cierre capilar y en ese momento empezar a establecerse el tratamiento que puede consistir en la aplicación de fotocoagulación retiniana utilizar láser en la retina para esa retina isquémica que no siga demandando oxígeno también existe el uso de antiangiogénicos si lo que decimos es que hay nuevos vasos pues entonces lo combatimos con un antiangiogénico contra los nuevos vasos esto consiste en inyecciones aplicadas dentro del ojo que llamamos en particular intravitrias adentro de la cavidad vitrea y estas inyecciones tienen como función principal disminuir la proliferación de los nuevos vasos es un tratamiento que tiene mucha eficacia en el paciente diabético y en general en otras enfermedades de la retina pero sigue siendo también muy válido el uso de láser las siguientes etapas de la retinopatía diabética vamos a la fase proliferativa entonces pues bueno ahí también hay que vigilar poner láser y la etapa más grave es cuando hay un desprendimiento de retina traccional los nuevos vasos jalan la retina y la desprenden ya tenemos un desprendimiento de retina esta etapa de la enfermedad lo que requiere pues necesariamente es una intervención quirúrgica intravitrea no aplicación sino una cirugía adentro del ojo lo cual consiste bueno pues en remover el vitrio cortar las tracciones utilizar cauterio adentro de la retina con la intención de volver a posicionar la retina en su lugar entonces pues este es el abanico muy grande de posibilidades hay etapas de la retinopatía repito donde pues hay que observarla y etapas tan difíciles como los desprendimientos de retina que pueden provocar la ceguera casi total del ser humano doctor ¿cuáles son las recomendaciones que usted quiere dejar al público hoy que tenemos la fortuna de usar un micrófono y llegar a muchas muchas personas recomendaciones que nos puede dar sobre todo hablando de retinopatía diabética porque en otros momentos hemos dicho a ver saber puntualmente que ya hay un problema de diabetes es importante ser de esos pacientes conscientes que de verdad están en contacto con sus médicos porque una persona con diabetes no ve nada más al endocrinólogo ¿verdad? adelante doctor no claro bueno acaba de mencionar algo muy importante que es desde el control sistémico ahorita mencionó al endocrinólogo pero bueno a veces desde así tiempo el médico general siguiendo el internista y posiblemente el endocrinólogo el médico que le controle la diabetes es el primer paso la siguiente sugerencia es una vez que se diagnostica la diabetes mandó la retinopatía diabética asistir con el oftalmólogo para que pueda valorar si ya hay algún daño ocular en particular en la retina si ya se estableció este daño pues seguir con las indicaciones del oftalmólogo y acudir tan frecuente como el oftalmólogo lo indique ya está bien establecido de acuerdo a las diferentes etapas de la retinopatía cada cuánto tiempo tiene que asistir el paciente puede ser desde nueve meses seis meses tres meses hasta algo más frecuente dependiendo de la gravedad pues básicamente esas serían las recomendaciones primero el control metabólico que pues es el origen del problema y siguiendo la revisión por el oftalmólogo el retinólogo por el personal los médicos especializados para poder atender este fallecimiento y yo digo doctor pues ahora que tenemos sala uno que ve los ojos de toda la familia no descuidemos nuestra salud de los ojos es importante acudir por lo menos una vez al año estando bien bueno los que usamos lentes todavía más porque luego hay que hacer ajustes que se yo pero doctor debemos ir una vez al año por lo menos a que nos revisen los ojos no el optometrista sino el médico oftalmólogo sí yo recomendaría posiblemente a partir de los 40 años una revisión anual antes de eso pues el utilizar los lentes la graduación adecuada puede variar tal vez cada año cada dos años eso es muy fácil si mis lentes no funcionan puedo seguir utilizándolos la recomendación en general para cualquier área de la medicina es una revisión anual pero eso definitivamente a partir de los 40 años pues sí debería ser la regla obligado y con sala uno se puede de verdad acérquense a sala uno seguimos celebrando ya vieron ustedes la calidad de médico que es el doctor Gabriel Ochoa Maynes actualmente es subdirector médico de sala uno clínicas oftalmológicas y pues nada más dígale al público cuántos médicos oftalmólogos hay en sala uno actualmente contamos con una planilla de 70 oftalmólogos 32 de ellos en el centro quirúrgico o sea médicos que operan los demás médicos están en las clínicas de diagnóstico pero todos ellos son oftalmólogos graduados con certificación por parte del consejo mexicano de oftalmología esa es la planilla actual de sala uno para todos ellos mi agradecimiento enorme porque además atienden lindo a cada paciente es que eso es la capacidad de servicio y es de lo que hablamos doctor este a mí me encanta verlo porque qué bueno que nos podemos seguir por zoom me gusta verlo porque yo sé que mucha gente me dice es que yo quiero ver al doctor bueno pues el doctor no puede ver a todo mundo pero es quien da la cara aquí en el programa la mujer actual y habla a nombre de todos los médicos perfectamente capacitados que hay en sala uno qué orgullosos mi querido ingeniero Carlos Orellana de todo este equipazo del éxito de sala uno de estos primeros diez años quiero decirte Carlos que yo a ti te admiro muchísimo eres un hombre que ha alcanzado siendo tan joven has alcanzado lugares muy importantes te has preparado muy bien en todo este tema de administrador como administrador de empresas pero ha sido cada vez por más y eres seguido en México y en diferentes partes del mundo así que me encanta tenerte hoy en el programa y que uno de tus éxitos sea precisamente sala uno me encantará que insistamos en la posibilidad de visitar cualquiera de las sucursales de sala uno que ahora en estos diez años pues tiene mucho que ofrecernos ustedes tienen un objetivo muy claro lo dijiste hace un momento y me encantará que lo repitas Carlos sí en sala uno el propósito que nos une que nos mueve todos los días es dar a todos los mexicanos la posibilidad de ver bien y con eso transformar su vida el ver bien nos permite pues tener trabajar nos permite tener una calidad de vida adecuada nos permite ser independientes y al final lo que nos permite es tener confianza en nosotros mismos es algo que vemos muy claro en los pacientes que poco a poco han ido perdiendo su vista con ello pierden la confianza y nosotros nos mueve ayudarles a recuperarla quisiera aprovechar para felicitar en estos diez años como bien dijiste una parte clave del éxito de sala uno ha sido el equipo el equipo médico el equipo en general y quisiera felicitar a todos los médicos y a todo el personal que forma parte del equipo y también agradecer a todos nuestros pacientes que a lo largo de estos diez años han expresado su confianza en nosotros para atenderlo que bonito mensaje y recordarles que sala uno por este décimo aniversario aquí en el programa la mujer actual nos está ofreciendo una promoción muy especial para aquellas personas mayores de 50 años tal vez porque no les ha alcanzado para la consulta han dejado para después la consulta oftalmológica pero ahora dos por uno así que por favor llama ahora mismo al 5541-636969 puedo darte otro número 5547-777272 la promoción durará hasta el 30 de junio puedes acercarte a través de las redes sociales sala1.mx en instagram arroba sala1.mx en twitter arroba sala1 Carlos te abrazo con mucho cariño felicidades sigamos celebrando que llame el público que haga cita y que aprovechen esta promoción estupenda cuídense mucho gracias Carlos por estar aquí muchísimas gracias que bueno que viniste ingeniero Carlos Orellana un placer gracias mi querido doctor Gabriel Ochoa Maínez qué gusto podernos saludar esta mañana y hablar de este tema de la retinopatía diabética cuídese mucho doctor mi gusto es mío muchas gracias por el tiempo y gracias a la doctora por escucharnos y a celebrar a celebrar ¿sabe cómo? trabajando no hay otra mejor manera de celebrar que trabajando dando un buen servicio como lo hacen ustedes hasta la próxima gracias me voy a un corte sigan conmigo soy Janet Arceo esto es La Mujer Actual síguenos en Twitter arroba La Mujer Actual en La Mujer Actual te llevamos por un viaje al pasado en la máquina del tiempo un día como hoy pero del año 1890 nace el actor director y escritor británico Stan Laurel recordado por personificar al flaco en la exitosa pareja cómica del cine mudo El Gordo y el Flaco actuó en más de 90 películas y recibió un Oscar honorífico por contribuir con la comedia en el cine 1958 muere el músico compositor y director de orquesta mexicano José Pablo Moncayo uno de los más importantes legados del nacionalismo mexicano en la música produjo algunas de las obras maestras que simbolizan de mejor manera la esencia de las aspiraciones nacionales del siglo XX su obra más conocida Huapango 1971 nace el productor rapero y activista estadounidense Tupac Shakur Tupac es considerado por muchos como uno de los raperos más importantes e influyentes de todos los tiempos gran parte de su obra se ha destacado por abordar los problemas sociales que plagaban los centros urbanos por lo cual también es considerado un símbolo de resistencia y activismo contra la desigualdad 1998 muere el actor mexicano Roberto Cañedo trabajó en más de 300 películas desde la llamada época de oro del cine nacional en las que da muestra de su polifacética carrera recordado por las películas México de mis recuerdos y Campeón sin Corona 2017 muere el director de cine estadounidense John G. Abilson ganador del premio Oscar por dirigir la película Rocky además de ser el director de la exitosa trilogía de películas Karate Kid regresamos al 2021 con Janet Arceo y la mujer actual gracias muchas gracias Alex atención Mario Iván Martínez nos invita a disfrutar Van Gogh un girasol contra el mundo versión unipersonal vía streaming este sábado 19 de junio 7 de la noche es una transmisión única y se debe a la presentación de su nuevo libro Vincent girasoles contra el mundo biografía y dramaturgia de Vincent Van Gogh de 200 pesos es el acceso para ver la obra pero hay otro precio 350 incluye el streaming más un meet and greet posterior con Mario Iván Martínez vía Zoom se pone padrísimo así que ustedes eligen a través de boletia.com y tengo por cortesía de Mario Iván 5 5 pases dobles para el streaming así que aprovechen pues no creo que sean dobles más bien son 5 5 accesos porque pues con uno lo ve toda la familia porque es vía Zoom así que yo creo que lo de dobles no son 5 pases para este streaming comuníquense al 55 51 66 34 05 redes sociales ustedes las conocen muy bien en Facebook soy Janet Arceo y la mujer actual en Twitter arroba la mujer actual gracias Mario Iván por estos regalos para el público de la mujer actual bueno damos vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia que complicado es ponerle palabras mi Tere Díaz Cendra a lo que siento a lo que vivo a lo a todo que complicado no sabemos ni cómo Tere Díaz Cendra está aquí en la mujer actual ya la estoy viendo en el Zoom hola Tere Chula ¿cómo estás? ¿cómo estás? contenta Janet siempre echando a la reflexión al aire contigo y buscando estos temas que son del día al día pero a veces por resolver lo cotidiano invisibilizamos la importancia que tienen estos temas para poder vivir mejor y tener mayor bienestar como es el caso de los sentimientos o sea somos seres sintientes sentimos todos sentimos unos más intensamente unos menos apasionadamente pero todos sentimos y a través de esa experiencia emocional de esa experiencia afectiva vamos a informarnos de qué nos está pasando hacia de adentro hacia afuera y qué efecto tiene nosotros el entorno exterior ¿verdad? reitero en lo que me está ocurriendo entonces la importancia de poder descifrar reconocer porque hay gente que está sintiendo enojo o está sintiendo tristeza o está sintiendo culpa o envidia y ni siquiera puede distinguir a ciencia cierta lo que está sintiendo me siento mal me siento bien pero ¿cómo te sientes? hay que poder descifrar para nombrar para entendernos y para ver qué tiene que ver Janet con mis historias pasadas primeras experiencias de vida estos formas de haberme tratado mis padres de haber sobrevivido a una infancia más menos difícil porque todos hemos tenido experiencias que nos dejan algún dolorcillo infantil absolutamente saber qué tiene que ver con esto que me lleva a interpretar la vida el mundo las relaciones las personas de una forma y qué tiene que ver con información certera de mi entorno que me está diciendo no confies en esto cuidado con aquello no permitas tal cosa y puedas reaccionar de manera oportuna y constructiva a ese estímulo ¿no? eso fíjate reaccionar de manera constructiva de manera oportuna que eso no nada más reaccionamos como dice mi mamá a lo bruto y luego ya tenemos dos broncas la impulsividad exactamente mira a mí me gusta mucho porque hay gente que por no sentir enojo rabia envidia celos se hace la buenita ¿no? lo hago así entrecomillado y no yo estoy tranquila yo perdono yo todo bien y al final lo que ocurre es que acallar eso lleva a acciones inconscientes e impulsivas muchas veces y fíjate sentir una u otra cosa es humano el sentir no tiene una connotación moral no puedes decir eres buena o mala persona aunque nuestros papás nos hayan dicho que fea por estar enojada que tristeza que seas envidioso no uno siente lo que y ahí no hay interpretación moral no es agradable o es agradable es más perturbador o es motivador las acciones si son las que tienen una connotación ética entonces ¿qué hago con eso que siento? sí eso es lo que tenemos que aprender y lo acabas de decir a moderar cómo reacciono ante lo que siento pero si no maduro emocionalmente me desapego en el sentido de poder observar mis sentimientos antes de reaccionar impulsivamente y mucha gente te lo dice Janet pero es que yo lo valido porque lo siento bueno pero no puedes reaccionar como sea con quien sea cuando sea y en cualquier lugar o sea hay que hacer la respuesta adecuada ya lo decía el mismo Aristóteles enojarte no es un problema pero enojarte con la persona adecuada de la forma adecuada en el momento adecuado eso sí es un acto y de eso se trata la inteligencia emocional literalmente de poder reconocer qué siento qué me pasa de poder leer no es entender al 100% y adivinar a los demás pero poder leer ¿no? cuando toca decir algo cuando es mejor esperar cuando hay que preguntar porque de pronto en estas interacciones no me digas que no ha sido incomodísimo cuando algo alguien en un espacio que está contigo responde de manera completamente inoportuna en lo emocional que dices que falta de tacto que agresividad que poca sensibilidad pues tiene razón pero no era el momento y aprender eso nos posiciona de una manera diferente porque Janet la inteligencia conocida como la conocemos ¿no? el IQ toda la cognición la memoria bueno nos permite entender muchas cosas pero sin emocionalidad no habría manera tampoco de adaptarnos e interpretar el mundo porque eso es lo que nos hace conectarnos y entender desde otro lugar ay sí que bendición que ya conocemos que hay otra inteligencia esta la emocional y trabajar con ella eso es lo que necesitamos hoy hacer es lo que lo que trabajas con un psicólogo ¿no? totalmente yo creo que a través de los sentimientos llegas a entender experiencias vividas ideas infundadas patrones remachados y poder de esa forma responder de manera mucho más oportuna a lo que realmente estás viviendo y no a estos bagajes muchas veces o creencias del pasado definitiva y categóricamente y no hay que poner una mejor que otra se suman la inteligencia la parte cognitiva la parte de memoria de reflexión deducción la conocida como intelectual junto con la emocional dan un redondeo a la información que estamos teniendo y nos permite de esa forma descifrar mucho mejor lo que nos pasa y lo que está pasando ¿no? Esa madurez emocional es lo que estamos trabajando precisamente el día de hoy bueno a ritmo de radio es dejar la intención pues la semilla sembrada mi Tere así es y darnos cuenta que lo hemos hecho de manera brusca de manera arrebatada y no nos ha traído buenos resultados pero nunca es tarde yo creo que siempre es un buen momento para hacerlo mejor para detenernos y decir a ver a ver a ver a ver hasta dónde me fui con esto que yo lo sentí agresivo y solamente reaccioné a ver Tere vele poniendo la cosa en su lugar claro que sí bueno es que es bien bien importante poder hacer distinciones no solo bienestar y malestar distinciones y eso requiere de un cierto refinamiento emocional para poder detenerme permitirme la experiencia porque Janet mucha gente le es incómodo sentir enojo porque aparte a las mujeres no enojada perdón tranquilita porque el enojo es como una emoción más masculina que femenina o tristeza las mujeres nos podemos entristecer pero un hombre triste es débil es cobarde o sea hay que poder hacer ese refinamiento e integrar esa gama de forma natural para poder interpretar lo que nos está pasando y no reprimirnos ni la impulsividad ni la represión Janet porque la represión callar a callar Dios nos hizo agujerados para no morir reventados exacto ay que bonito está eso Dios nos hizo agujerados recuperados para no morir reventados habló el globo vámonos al corte regresamos en un momento la mujer actual por supuesto con la presencia de Tere Díaz Zendra que es una oportunidad de oro para trabajar emociones volvemos ¿Qué tal amigos y amigas de la mujer actual? yo soy David Manrique nutriólogo de Grupo Sol y Vida escúchenos todos los jueves en punto de las 11.30 de la mañana con Janet Arceo para hablar de naturismo y otros temas de salud los espero David Manrique va a hablar de dolor ardor y molestia en piernas y pies está bueno ay abrimos mañana con el rabino Marcelo Ritner iremos justamente a fortalecer la espiritualidad de cada uno de nosotros con la presencia de el rabino Marcelo Ritner no se lo pierdan a las 10 de la mañana también es día de cartelera cinematográfica con José Antonio Valdés Peña crítico de cine espléndido tendremos Feng Shui con Mónica Coppel no se la pierdan qué aspectos de la casa se pueden reflejar en papá está bueno el tema para el próximo domingo y siempre bueno está muy bien el programa de mañana a partir de las de las 10 de la mañana perdón de 10 a 12 la mujer actual hoy estamos con Tere Díaz Cendra por cierto me puse a explorar Tere y sabes que que ya encontré que vas a dar un taller ni me habías dicho que vas a tener un taller buenísimo aprender a manejar mis emociones así es 24 de junio 7 de la noche inteligencia emocional para principiantes dice aquí a ver Tere platícanos qué vas a hacer fíjate que vamos lo que vamos a trabajar en esta sesión va a ser primero la importancia de las emociones para qué nos sirven las emociones qué dicen de mí y cómo se pueden atorar a lo largo de la vida por eso dije Dios nos hizo agujerados para no vivir reventados cómo es que nos atoramos en esta experiencia emocional lo primero y una vez entendido este proceso de construcción emocional porque todos tenemos heridas de infancia que van dejando huella y que desvirtúan el lenguaje de las emociones hay que reconocerlas para atravesar estos duelos y entender este enojo que me dice es presente o es pasado esta tristeza que me dice es por un duelo que minimizo o es porque en mi casa valoraban ser sufriente etcétera etcétera hablaremos de enojo de culpa de tristeza de ansiedad de miedo y después vamos a entrar a entender qué habilidades son las que integran habiendo reconocido y dándole el golpecillo al mundo emocional cuáles son las habilidades que integran la inteligencia emocional ya como recurso para relacionarme bien conmigo mismo porque hay gente que se la pasa mal solita porque estoy enfurecida pero no voy a ver y con los demás esta habilidad que permite fíjate la inteligencia emocional es una inteligencia social también y no conecta con sus propias emociones y de los demás será poco aceptivo será poco empático será poco persuasivo irá metiendo las patas a diestra y siniestra entonces eso es lo que vamos a trabajar en manejar nuestras emociones dándoles un espacio dándoles el lugar que les corresponde sin tu mocha es que yo siento y como siento todos me tienen que entender no pues bájale tantito y maneja tus sentimientos o estoy bien no tengo nada las cosas son así esto es correcto y me callo e invisibilizo tampoco tampoco está buenísima por eso me encanta como le pusiste cómo aprender a manejar mis emociones inteligencia emocional para principiantes e intranquilos entonces esto va a ser el día del padre yo digo regálenle porque eso que por alguna razón a los hombres varones se les eduquen esta falsa hombría fuerza que acaba terminando en machismo desde un lugar de analfabetismo emocional lo único que pueden sentir es enojo y eso si son apotan y paz y ni siquiera traducen lo que les molesta digo muchas mujeres a todos nos pasa esto es arrieros somos y en el camino andamos como seres humanos pero creo que en este mes del día del padre en este mes que podemos celebrar un poco estas nuevas masculinidades valdría la pena afinar nuestros radares emocionales para poder conectarnos mejor nuestro país adolece de padres conectados o sea se duelen los hijos y muchos hijos varones por el padre que no tuvieron entonces como podernos conectar de verdad y es una invitación obvio a hombres mujeres y niños bueno niños no pero sería muy padre muy padre que pudieran los hombres accesar a esta información claro y tienen acceso muy fácil entren a la página de Tere Díaz senda Tere Tere Díaz punto com Tere Díaz punto com apriéranselo Tere Díaz punto com porque así conocen los demás talleres etcétera y este es un mes muy especial porque celebramos Tere el día del padre pero también es el mes del orgullo gay y entonces bueno ¿quieres más emociones? fíjate cuántos han tenido que estarse reprimiendo por el miedo de lastimar al papá ¿cómo le voy a decir? ¿cómo le voy a decir a mi mamá? imagínate ahí porque además es clásico de que todos lo saben pero nadie lo habla nadie lo dice por miedo a lastimar y se están lastimando desde hace años Tere no, no y es una idea errónea de lastimar o sea la realidad se impone yo soy esto yo me vivo así yo deseo esto primero ¿cómo me porque como venimos de una sociedad heteronormativa ¿cómo me congracio con esta persona que yo soy? lo vivo asumo ¿no? me asumo y luego comparto y me comparto manejando ese ahora sí que arcoiris de emociones que se dan y que pueda yo tenerlas actualizadas porque si no también me alejo me escondo me acallo y volvemos a la desconexión y Janet ¿qué más importante y nutridores para los seres humanos como seres sociales que somos el poder generar vínculos de valor y cuando yo estoy acallando mis emociones por las razones que sean sea cual sea mi tema como tú dices el mes del día del padre el mes del orgullo gay lo que sea mi tema cuando yo acallo mis emociones tengo que poner una distancia tengo que ponerme una máscara me tengo que desconectar siempre me siento que estoy siendo una farsa que estoy siendo que me estoy traicionando a mí misma por no poder mostrarme decir y expresar lo que soy porque también socialmente hay espacios donde mira como me acuerdo cuando viajé a Italia que la persona llegué a un Airbnb y la chica estaba casada con un muchacho iraní y él todo decía que estaba muy bien que le iba muy bien que todo era maravilloso y me hizo mucha gracia que me dijo no es que aquí hay que decir ah cosí cosí más o menos no tan bien o sea eso de ser tan felices todo tan bien no está permitido no funciona hay que hacer un poquillo de drama bueno ahí voy más o menos no bueno qué tal lo cultural hasta poder decir en mi familia al que está contento se le castiga el sufrimiento se premia en mi familia los culpables son los que tienen un valor porque se entregan y abnegación los que son felices o tienes que estar feliz todo el tiempo el que se siente triste no es aceptado aquí es felicidad reprobado entonces fíjate cómo hasta entender en tus espacios en tus contextos como países en Estados Unidos todo el tiempo es tiene que ser éxito we are having fun everything is ok no nada de quejas y dramas somos el país de la alegría del éxito de la felicidad de la realización o sea hasta entender cómo los contextos me presionan a vivirme de una manera y a callar otras ocultando aquello que estoy viviendo porque los sentimientos Janet son una respuesta puntual a la experiencia presente o a las historias pasadas y ahí es donde tenemos que aprender a hacer distinciones ¿ves? ay no bueno es que Tere entra entra va metiéndose hasta donde está el fondo de lo que siento de lo que yo misma no me he permitido pero oigo a Tere y me aflora ¿qué sientes con todo esto que está diciéndonos Tere? el deseo de trabajarlo ¿verdad? ¿cómo se nota cuando estás frente a alguien que lo está trabajando con alguien? porque no siempre lo podemos trabajar solos yo sigo insistiendo en que muchas veces es necesario platicar con un profesional de la salud mental porque bueno si no ¿cómo? definitivo mira Janet yo aquí sí diría y tú siempre promueves a la montaña ya somos 36 terapeutas en el 5515 570199 psicoterapia a la montaña 15570199 ¿por qué Janet? y de todos los costos ¿eh? porque aquí todos los terapeutas se abren a la posibilidad para hacer una cosa de inclusión ¿por qué Janet? porque a veces en ese taparnos y cuidarnos nos protegimos demasiado ya hicimos un caparazón que no nos permite llegar a nuestra emoción y eso nos va a limitar a conectarnos y de pronto necesitas en ese miedo de que empiezas a abrir un poquito y brum afloran una serie de cosas desordenadas perturbadoras a veces hasta inadecuadas tú fíjate como al principio cuando quieres decir algo a veces sale como un vámonos ¿no? hay que sabernos moderar y un terapeuta puede acompañarte a dar esos primeros pasos e incluso a contenerte y permitirte sentir experiencias emociones sentimientos que les tienes temor y que por eso pum los papás entonces la experiencia como tú dijiste el 24 de junio invitadísimos a esta conferencia de inteligencia emocional y si quieres un trabajito más de filigrana más personal consulta no necesitas echarte terapias de 16 años creo que un buen acompañamiento te va aclarando y te permite ir haciendo un importante trabajo personal para el taller ya sabes teredias.com insisto teredias.com y luego para la montaña 5515 570199 es un número que traigo siempre cerca de mí no falta la persona que me pide por lo menos una vez a la semana dame el teléfono de la montaña por favor y siempre lo tengo a mano Tere Chula gracias siempre y hasta la próxima muchas gracias a ti encantada siempre de tu invitación gracias así terminamos el programa de hoy de lujo verdad bueno pues mañana en punto de las 10 si no dispone Dios otra cosa aquí estaremos hay que darle durísimo con esta gran familia de especialistas que nos dan esa contención ese apoyo nunca nos sentimos solos sigan aquí abriendo la conversación ahora con Flor Rubio nosotros ya nos vamos adiós esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx de Grupo Fórmula de Grupo Fórmula de Grupo Fórmula